Mira, mira, mira Dora contra Masha y el oso Yo, miren Dora, discúlpame Dora Ok, su mejor amigo es un chango Ok Dora puede estar en China Y se va a ubicar en corto ¿Me explico? La Dora está en medio de la selva Ok Y llega a su casa siempre Ok, es una niña Y se la pasa sola Hablando con un chango Con su mochila y con el mapa Se defiende de un zorro Es más, Dora hace que los ladrones Les den sus cosas y que pidan perdón Ok Es mexicana, ojo Y que sean mexicanas Sí Los mexicanos Como nos crecimos muchas veces Por cultura A punta de vergazos Pues muchas veces somos Más fuertes La verdad Ok La Dora era una niña Que sobrevivía en la selva Conoció a Santa Claus Estamos de acuerdo Se trepa entre las lianas O sea No hay nada más gan que eso Pero Pero Masha se crió con osos Masha es rusa Masha es rusa La criaron los osos en el bosque Ya la verdad La verdad Yo creo que sería una pelea épica Ibai Haz lo posible Dice Con la seriedad que lo dices Que es verdad O sea Masha es rusa Y la criaron los osos Pero Dora A Dora no la crió nadie Dora solita en la selva Con el botas Eh Disculpame Pero Pero es que sería épico Ibai Haz lo posible Velada Cinco Cual sigue Bienvenido Raffio Masha detuvo un tren Pero es que No entiendes lo que ha hecho Dora No entiendes lo que ha hecho Dora Seguramente Para la batalla de rap De Dora y Masha Dora diría ¿Han visto a Masha? No la veo Ayúdenme a encontrar a Masha ¡Ahhh! Y la Masha diría No le entenderíamos nada Porque es rusa Pero Dora Habla español Inglés Puntos para Dora Puntos para Dora Dice